Ok, continuamos Los amigos de Vitor, Javier, el solo es teclado Y si más o menos Ahí en la frontera tu Venezuela yo ni en 10 cita Chiquita y bonita y está solita de la consuela Ahí en la frontera tu Venezuela yo ni en 10 cita Chiquita y bonita y está solita de la consuela Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora le guardan rencor Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora le guardan rencor Y yo le diga si, yo le diga si En mi tierra mexicana Una vez solana También puedes ser feliz Y yo le diga si, yo le diga si En mi tierra mexicana Una vez solana También puedes ser feliz Ahí en la frontera tu Venezuela yo ni en 10 cita Chiquita y bonita y está solita de la consuela Ahí en la frontera tu Venezuela yo ni en 10 cita Chiquita y bonita y está solita de la consuela Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora le guardan rencor Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora le guardan rencor Y yo le diga si, yo le diga si En mi tierra mexicana Una vez solana Una vez solana También puedes ser feliz Y yo le diga si, yo le diga si En mi tierra mexicana Una vez solana También puedes ser feliz Ahora señores Hey Hey Bravo Bravo Otra vez Pues otra vez Ah Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora le guardan rencor Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora le guardan rencor Y yo le diga si, yo le diga si En mi tierra mexicana Una vez solana También puedes ser feliz Y yo le diga si, yo le diga si En mi tierra mexicana Una vez solana También puedes ser feliz Y yo le diga si, yo le diga si ¡Woo!